¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que quede muy muy bien. Les habla Eric de Sonido Light Music MX. Y bueno mis amigos, el pasado sábado tuvimos evento. Nos fuimos a unos 15 años. El lugar estaba super super nice. Y bueno mis amigos, el pasado sábado. Y bueno mis amigos, el pasado sábado. Y bueno mis amigos, el pasado sábado. Llegaron las 2 y media de la tarde Por supuesto yo ya me encontraba en el lugar Terminamos de instalarnos porque me lleve mi computadora El evento empezó a fluir de una manera muy padre, muy bonita El lugar ya contaba con video, iluminación y audio Un audio que lamentablemente jamás se los voy a recomendar mis amigos Aunque sea una línea amateur de Alien Jamás, jamás se las voy a recomendar Este tipo de sistemas únicamente fueron diseñados para casas Jamás podrás usarlos en un evento chico o mediano formato Lamento decirles esto por las características que tiene Y bueno, bueno está Ya por allá viene el agua Salí según a comer Me voy a sentar a comer pero Yo creo que me los voy a comer de una vez Unos taquitos de arrachera Y unos taquitos de chistorra con su respectiva cebollita Venimos a buscar aquí algo que comer Y pues a unos 200 metros encontramos algo Ya vámonos directo al salón porque ya casi iniciamos Iniciamos con la ceremonia, una ceremonia religiosa que se llevó a cabo ahí en el lugar Y en ese momento empezó a fallar el audio Lo que es el subwoofer Prácticamente se nos iba por 30 minutos y regresaba La verdad es que desconozco que es lo que sucede con ese tipo de sistemas Trate de aumentar el corte para que no le entran frecuencias tan bajas Por supuesto baje el nivel del sub para que igual no fuera tanto el resentimiento De lo que es el amplificador que ya trae integrado Pero ni aun así pudimos rescatarlo Lamentablemente este tipo de audios no son profesionales amigos Déjenme decirles y lamento decírselos de esta manera No son profesionales, no se los recomiendo para nada Para eventos de este tipo Por supuesto se los voy a recomendar Para una casa, para una comidita ahí en el jardín Algo casero, algo casero Lo puedes llevar a cabo sin problema Pero ya para eventos No se los recomiendo amigos Me dio bastante, bastante lata Muy chillón el sistema de audio Y la verdad es que no trabajé a gusto Me sentí frustrado Pero mis amigos Primera y última vez Que agarro este tipo de eventos Lamentablemente al cliente Pues le venden un sistema de audio profesional Un sistema de audio de alta fidelidad Sin en cambio el cliente no sabe Por supuesto le quiero agradecer mucho Mucho al buen DJ Giovanni Gómez De Acayuca Hidalgo Quien fue la persona que me pasó este evento Carnarito muchas gracias La neta se agradece Lamentablemente en este fin de semana Se nos vino abajo una sonorización Por temas de la pandemia Como ustedes saben Nuevamente está resurgiendo una ola en México En mi caso me afectó Porque teníamos ya una sonorización Con vinilos show live Entonces por eso también Decidí agarrar este evento Y no quedarme sin trabajo Para este fin de semana Entiéndelo Si quiero un poco más ¡Ahora sí! 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 Mis amigos Ya ustedes lo vieron Por ahí bailaron un poquito Hubo cabezones, hubo batucada Estuvo super chido Aunque un consejo para todos los clientes Si es que llegan a ver En alguna ocasión este video El consejo que les puedo dar A ustedes como clientes Es que no teman en invertir En un buen sistema de audio En un buen DJ Porque es la base, así como la comida Es la base de un Evento exitoso Y por supuesto ustedes amigos también Invitarlos a que no se dejen regatear Lamentablemente Entiendo la situación económica Pero también debemos darle El valor a nuestro trabajo A nuestro equipo de audio De iluminación, de video Porque también nos ha costado Así como a los músicos Aprender música Entonces mis amigos Ese consejo les puedo dar Si ustedes van a trabajar En un salón Mínimo pidan las especificaciones De lo que es el audio Que tienen Lamentablemente a mi se me paso Preguntar Y por supuesto no hubiera Aceptado este evento Dadas las circunstancias Del sistema de audio El sistema de audio Que tenía el salón Lamentablemente no es de uso Profesional Por supuesto jamás lo voy a Recomendar Así que pues mis amigos Chequen esos datos No denigren por supuesto Su trabajo No se dejen regatear Porque es bastante Bastante importante El trabajo De un DJ Que va a poner música Poner ambiente Y a que la gente Se vaya a divertir Así que pues mis amigos Muchísimas gracias Por quedarse al final De este corto video Presentándoles un poquito Lo que nos sucedió El pasado fin de semana Muchísimas gracias A toda la gente A todos los hermanitos Que se están suscribiendo Al canal Muchas muchas gracias Mis hermanos Ya saben Dejen su comentario Dejen su like Si quieren algún saludo Por supuesto En un próximo video Les vamos a mandar Los saluditos Así que Nos estamos viendo Recuerden que les hablo Eric de Sonido Like Music Suscríbete